Música En esta sesión vamos a trabajar con el módulo de relatives del programa GENAP. Para ello, como siempre, lo que tenemos que hacer es entrar al programa, acceder al programa GENAP que ya tendremos instalado en nuestro ordenador, nos desplazaremos por la barra de herramientas y dentro de la opción módulos pincharemos relatives. Con este módulo lo que podemos estimar es el coeficiente de consaguinidad del individuo o el valor aditivo de mejora. El programa para ello va a tener en cuenta todas las estructuras familiares que nosotros le habremos definido, como ya le explicaré más adelante. Y utiliza toda la información fenotípica, tanto la del propio candidato a la selección como la de sus familiares. Es muy importante definirle la heredabilidad del carácter objeto de selección al programa, como vamos a ver. Como ya he comentado, una vez dentro del programa lo que tenemos que hacer es irnos a la barra de herramientas y una vez en ella, dentro de módulos, pues accedemos a la opción de parientes, en este caso porque está en español, o de relatives si estamos en la opción o con el idioma definido en inglés. A continuación lo que se despliega, lo que podemos ver, es una genealogía establecida. Y entonces en esta genealogía, que es lo que nos encontramos, pues bueno, podemos ver cuatro generaciones. Y la generación más antigua siempre se sitúa arriba de la pantalla. En principio, como he comentado, hay cuatro generaciones. Una, dos, tres y cuatro. Estos serían los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos genealógicamente. ¿Qué más cosas podemos ver? Pues bueno, cada uno de esos individuos se define o se representa gráficamente como un cuadradito. En la parte verde, lo que podemos ver es el fenotipo, lo que nosotros podríamos medir. Y en el cuadradito amarillo, el programa nos estima o bien el coeficiente de consanguinidad o el valor aditivo de mejora. Esto, lo que lo conseguimos a través de la definición al programa, es decir, podemos decirle que nos estime el valor aditivo de mejora o que nos estime la consanguinidad de estos individuos. Como en principio no hay apareamientos entre individuos emparentados, todos estos individuos, como se ve, tienen un coeficiente de consanguinidad de cero. ¿De acuerdo? Y por qué digo, vamos a volver a solicitar que nos dé el valor aditivo de mejora, y por qué sé yo que los individuos no están emparentados genealógicamente. Pues bueno, estos grafos, lo que nos da información es cómo están unidos genealógicamente los individuos. Me explico, por ejemplo, el individuo 1 y 2 se han apareado, ¿de acuerdo? Y han dado lugar al individuo 6. ¿De acuerdo? Si nosotros seguimos estos grafos, pues por eso lo sabemos. El individuo 7 es el hijo del individuo 3 y 4. A su vez, el individuo 6 se ha apareado con el 5 y ha dado lugar al individuo 9. El 6, a su vez, se ha apareado con el individuo 7 y dio lugar al individuo 10. Y este, a su vez, ha tenido, no conocemos con quién se ha apareado, pero ha tenido 5 y 7 descendientes. ¿De acuerdo? El programa también nos permite, si nos situamos con mi ratón y hacemos clic, eliminar uno de ese grafo en concreto. Por ejemplo, el individuo 7, en este caso, como me he situado en este grafo y le he dicho que lo ignore, del individuo 7, por ejemplo, conocemos cuál fue uno de sus progenitores, en este caso sería la madre, pero no conocemos cuál fue su padre. Y ello nos condiciona su valor aditivo. ¿De acuerdo? Porque como sabemos, a través de clase, el valor aditivo se estima a través de su registro fenocípico y el de sus progenitores. Como he comentado, es muy importante conocer la heredabilidad porque se la definimos al programa, por ejemplo. Pinchando cada una de estas solapitas podemos modificar la información. Por ejemplo, en este caso podemos cambiar el fenotipo. Al pinchar se nos desplegaría otra pantallita y podíamos cambiar el valor fenotípico. En vez de ser de 1, podríamos definirle que todos los individuos tuvieran un valor fenotípico de 10. ¿De acuerdo? También podemos cambiarle la heredabilidad al carácter. En vez de 0.25, el efecto va a ser 0.50. Y como vemos, el valor aditivo también nos está cambiando. Otra cosa importante es que también podemos cambiar de forma individual las producciones porque evidentemente no todos los individuos de una población van a tener el mismo valor. Pero si nos situamos sobre cualquiera de ellos y pinchamos con el ratón esa casilla verde, nos sale otro desplegable a su vez. Entonces podemos modificarlo, podemos aumentar ese valor o disminuirlo. Tecleando con el ratón el menos o el más, iremos modificando ese valor. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos. ¿Ok? Y ello, como podemos ver, nos modifica a su vez los valores aditivos de estos candidatos y de sus descendientes. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos crear una genealogía, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a la opción genealogía propia, pinchamos y nos aparece una pantalla o un fondo donde vemos una serie de cuadriculos. ¿De acuerdo? Vamos a leer un poquito lo que nos dice el programa. Nos dice colocar los animales en las celdas empezando en la parte superior de la pantalla. Es decir, la genealogía siempre empieza desde los individuos más antiguos, los siguientes, los siguientes, llegando a la última generación. Luego, también tenemos que tener en cuenta, que es algo obvio, que los hijos van debajo de los padres. Y una vez definido todos los animales de mi genealogía, lo que tengo que empezar a hacer es a unirlos genealógicamente, a poner los grafos para saber cómo están unidos genealógicamente. Es lo que aquí nos indica, al acabar de poner los animales, haz clic en el botón Iniciar enlace de animales. Una vez que tenemos definidos todos los individuos, que ahora vamos a comentar, lo que haríamos es iniciar enlace, unirlos genealógicamente. Imaginaros que vamos a partir de una genealogía muy básica, que puede ser, tenemos los progenitores, estos se aparean y van a dar lugar, o van a tener, tres hijos. Entonces, la primera cuestión es definir los individuos, sabemos que son cinco, entonces es ir con el ratón, ponernos en la cuadrícula correspondiente y hacer clic con el ratón. Una vez que tenemos ya definido el número de animales que componen nuestra genealogía, vamos a la opción Iniciar enlace. Entonces, nos informa. Dibuja los enlaces familiares empezando en la parte superior de la pantalla, haciendo. Uno, presiona en un animal y mantén presionado el botón. Dos, lleva el ratón al animal parental. Tres, suelta el botón del ratón. Y cuatro, haz lo mismo con el siguiente enlace. Lo que nos quiere decir exactamente es que con el ratón fijado, nos ponemos en la parte superior de esta casilla del individuo tres, por ejemplo, que es un hijo, ¿de acuerdo? Y sin soltar el ratón nos vamos a uno de sus progenitores. Y soltamos, entonces ya tenemos un hijo, uno de ellos con su progenitor, con el padre en este caso. Volvemos sobre el mismo animal. No debemos de cambiar, en este caso, a sus hermanos. Sobre el mismo animal presionamos y mantenemos fijado el cursor del ratón sobre el individuo tres y nos desplazamos al individuo dos. Entonces, ya sabemos y le definimos de esta forma al programa que el individuo tres es hijo del uno y el dos. Y así, sucesivamente, con sus hermanos haríamos lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una genealogía muy básica. Una vez que ya tenemos conectados los individuos como deseamos, le decimos fin del enlace o fin del dibujo de enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos... Podríamos, por ejemplo, como estaba comentando, cambiar las producciones de los progenitores. Entonces, pues vamos a asumir que la madre tiene un valor de 15, ¿de acuerdo? Con lo cual nos cambia su valor aditivo y de su hijo y de sus hijos. Y el padre, pues que tuviera una producción menor. ¿De acuerdo? Como vemos, todo ello nos cambia. Por ejemplo, uno de los hijos, pues también su producción es mayor y otro, pues es mayor. Cada vez que cambiemos, cuando queremos fijar el valor, le damos a ok y ya está. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, pues bueno, sobre el valor aditivo de mejora de ese individuo, pues afecta su producción, evidentemente. Puesto que, por ejemplo, la madre tiene una producción de 15, casi más del doble que el padre. Entonces, tiene un valor aditivo mayor. Y luego, sobre la descendencia, lo que vemos también es lo mismo, que afecta tanto los valores o el fenotipo de sus progenitores como su valor. Por ejemplo, este individuo que tiene un valor de 8, frente a su hermano que tiene un valor de 15, pues claro, su valor aditivo es superior. Vamos a hacer nosotros, o a resolver, o a intentar resolver el ejercicio que yo voy a plantear. Concretamente, para comprobar que se ha encendido el módulo y se sabe trabajar dicho módulo, lo que planteo es el siguiente ejercicio. Quiero que se analice cómo cambia el valor de mejora de una determinada genealogía que yo propongo. Entonces, hay dos supuestos, el caso A y el caso B. Vamos con el caso A. Entonces, para el caso A, vamos a suponer, como ya he comentado, tenemos que definir y saber cuál es la heredabilidad del carácter. En este caso, asumimos que la heredabilidad del carácter es de 0.10. Y se quiere estimar el valor aditivo de mejora de un determinado individuo. De este individuo que se conoce. Pues bueno, está el caso A1 y el caso A2, que cambian ligeramente. Entonces, la genealogía que yo estoy asumiendo es la siguiente. El individuo tiene un fenotipo de 10. Su madre y su padre también tienen un valor fenotípico de 10. Y este candidato a la selección tiene 5 hermanos completos. Y cada uno de ellos tiene el mismo valor, 10. Este sería el caso A1. Y el caso A2, mantenemos la misma genealogía. El candidato a la selección tiene un grupo de 5 hermanos. Pero en este caso cambian los valores fenotípicos. En el sentido de que el candidato a la selección tiene un fenotipo de 2. Su padre y su madre mantienen el fenotipo de 10. Y el grupo de 5 hermanos, pues uno de ellos tiene un valor de 10, otro 12, 15, 16, 14. ¿De acuerdo? Y luego, en el caso B, vamos a calcular lo mismo. Sería la misma genealogía, la 1 y la 2. Pero ahora el único parámetro que va a cambiar va a ser la heredabilidad, que va a aumentar. Vamos a pasar de una heredabilidad de 0.10, ahora que va a ser de 0.35. Y lo que quiero es que veáis cómo cambian los valores aditivos. Si aumenta o disminuye. Y reflexionar si eso es lógico o no. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver otra vez al GENAP y plantear nosotros y desarrollar esa genealogía. ¿De acuerdo? Vamos allá. Nuevamente nos encontramos en el programa GENAP. Empezamos de nuevo, nos vamos a la opción parientes y vamos a definir nosotros y a hacernos nuestra propia genealogía. Entonces vamos a empezar. Genealogía propia. Como he comentado, lo que sabemos es que tenemos los progenitores que se aparean y dan lugar o tienen 6 descendientes. El candidato a la selección y 5 individuos más o 5 y por más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora los vamos a conectar genealógicamente. Entonces nada, empezamos. El individuo 3, conectamos con su padre y lo conectamos con su madre. El 4 lo mismo. El 5 también. El 6. El 7. Y el 8. Ya los tenemos todos genealógicamente unidos. Vamos a finalizar. Lo que tenemos que hacer, como hemos comentado, es cambiar la idealidad. Que hemos dicho que en este caso es 0.10. Y vamos a cambiar el valor fenotípico porque hemos dicho que en el caso A1, todos los individuos tienen un valor de 10. Entonces si centramos nuestra atención en el candidato a la selección, lo que vemos es que nos lo podemos apuntar, que tiene un valor de mejora o un valor aditivo de 3.36. Vamos a ver cómo cambia en el caso de que los valores fenotípicos cambien. Por ejemplo, hemos dicho que en este candidato a la selección ahora vamos a pasar a un valor, si recordáis, de 2. Sus hermanos, ¿qué producciones tenían? Bueno, pues una tenía una producción de 10, que la mantenemos. Otro tenía una producción de 12. Otra, una producción de 15. Y otra, el siguiente, una producción de 16. Y otra, una producción de 14. ¿Y qué es lo que observamos? Mirad, anteriormente lo que hemos observado es que en el caso de que todos tenían una producción de 10, el valor aditivo de mejora de ese candidato a la selección, si os recordáis, nos daba un valor de 3.36. ¿De acuerdo? Cuando este candidato a la selección desciende bruscamente su valor fenotípico a 2, uno lo que pensaría es que seguramente no se lo iba a quedar como candidato a la selección. Pero sin embargo, como sus hermanos tienen unas producciones muy, muy, muy buenas, lo que hace es que, bueno, cae un poquito su valor aditivo, pero no tan drásticamente como era de esperar. ¿De acuerdo? Imaginaros ahora el caso inverso, en el sentido de... Imaginaros que el candidato a la selección tiene un valor... de 17, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y los dos de sus hermanos tienen un valor, pues, pequeño, de 5, o de 6. Vamos a poner 5. Vamos a poner 5. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Imaginaros que nosotros tenemos 6 individuos de una familia y nos aparece uno con un valor de 17. Pues uno tendría a pensar que este es muy bueno y nos lo quedamos como futuro reproductor de la siguiente generación. Este va a ser seleccionado. Sin embargo, cuando estimamos su valor aditivo, que nos lo da el programa, teniendo en cuenta su información familiar, ¿de acuerdo? De sus padres y de sus hermanos, ¿qué ocurre? Que como sus hermanos realmente tienen unos valores fenotípicos bajos, lo que nos está diciendo el programa es, Atención, este es bueno, pero hay que tener o relativizarlo respecto a la información familiar de sus hermanos. Por eso, su valor aditivo, en principio, ha bajado. Hemos pasado de un valor, si os acordáis, de 3.36, cuando todos los individuos tenían un valor fenotípico de 10, a 3.1, porque realmente está pesando la información familiar de sus hermanos completos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta las estructuras familiares y la información familiar, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, pues habríamos terminado de explicar y de ver cómo se maneja este módulo. Simplemente, vamos a volver otra vez a los ejercicios propuestos, para que vosotros trabajéis. Como he comentado antes, lo que quedaría pendiente es resolver el apartado D, es decir, trabajar el apartado 1 y 2, con las mismas estructuras familiares y asumiendo los mismos valores fenotípicos, pero vamos a cambiar, o deberíais de cambiar la llegabilidad, para ver cómo es afectado el valor aditivo de mejora de ese candidato a la selección, de ese sexto hermano, ¿de acuerdo? Y con esto, pues habríamos terminado la sesión. Simplemente, recordaros que el programa Genap es un programa libre, que se puede descargar en la página personal que os comento, os pongo aquí. Y espero que hayáis disfrutado y habráis entendido todas las cuestiones que se han ido planteando aquí. En este tema, vamos a ver la situación actual de la mejora del tamaño de camada y qué estrategias se han seguido para mejorar dicho carácter. En general, podemos encontrar dos grandes grupos de trabajo. Por un lado, los experimentos relacionados con la selección directa por tamaño de camada y, por otro lado, la creación de líneas hiperpolíficas, que sobre todo se han dado en porcino y en conejo. Los objetivos de selección en los programas de mejora genética porcina han sido tradicionalmente el índice de conversión a través de la velocidad de crecimiento, por ser este último carácter, un carácter con un menor coste de medición y estar altamente correlacionado con el índice de conversión. Y, por otro lado, otro gran carácter de interés en porcino ha sido el aumento del contenido de carne en la canal. Para ello, lo que se ha utilizado ha sido la disminución de la grasa dorsal. El óptimo alcanzado en la reducción del espesor de la grasa dorsal ha hecho que este carácter haya ido perdiendo importancia y haya ido ganando peso relativo el tamaño de camada. Por ello, los programas de mejora de las empresas privadas en porcino han incorporado la selección del carácter tamaño de camada en sus líneas maternas que, posteriormente, estas hembras son utilizadas en la creación de las hembras híbridas que están produciendo en las granjas comerciales. También en otras especies, como el conejo y el ovino, tiene interés la mejora del tamaño de camada, puesto que los beneficios de una explotación se incrementan al aumentar la productividad numérica de la hembra. Ya que los costes fijos y, sobre todo, los debidos a la alimentación, que pueden representar el 60% de los costes totales de cualquier explotación porcina, se pueden repartir dichos costes entre más animales. Si aumentamos el número de individuos al parto de una cámara. Dentro de los carácteres que determinan la productividad numérica de una hembra, el tamaño de camada es el carácter que tiene una mayor importancia económica. Concretamente, y para ubicar la importancia a nivel nacional de lo que podría representar el incremento de un individuo al parto en porcino, conejos y ovino, vamos a realizar los siguientes numeritos. Si el censo nacional en porcino, conejos, es de en torno a 2 millones y medio de hembras y en ovino de unas 15.000 cabezas de ganado, y asumiendo que el número de partos al año en porcino es de 2, en conejo es de 7 y en ovino de un parto al año, y teniendo presente que el incremento de un individuo al parto podría representar unos ingresos de 31 euros para porcino, de 3 euros en conejo y de 60 euros en ovino, pues la cantidad total que se generaría a nivel nacional podría representar de unos 155 millones de euros en porcino, de 52,5 millones de euros en conejos y de 900 millones de euros en ovino. Si descendemos a nivel de cualquier explotación y asumiendo que un ganadero en porcino podría manejar unas 200 hembras, que el tamaño medio en conejos puede estar en torno a 350 hembras y en ovino perfectamente nuestras explotaciones medias están en torno a 250 hembras y asumiendo los mismos parámetros anteriormente comentados respecto al número de partos al año en cada una de estas especies y el precio que puede suponer el incremento de un individuo por camada, esto supondría a nivel de explotación unos incrementos de 12.400 euros a nivel de una explotación de porcino, de unos 7.350 euros a nivel de una explotación de conejos y de unos 16.250 euros a nivel de una explotación de ovino de carne. El éxito en la selección por tamaño de camada está condicionado básicamente por tres factores. Por un lado, la intensidad de selección que podamos aplicar, de la heredabilidad del carácter y de su variabilidad. A pesar de que la heredabilidad del tamaño de camada no es elevada, la bibliografía apunta que está en torno a un valor de 0.10, su elevada variabilidad permite ser optimista en cuanto a su selección. Si recordamos la fórmula de la respuesta anual, esta dependía, como ya he comentado, de la intensidad de selección aplicada, que en general se puede situar en torno a un valor de 1,43, si la presión de selección en los machos es de un 10% y la presión de selección en las sembras es de un 30 o un 25%, que es lo que normalmente se realiza. Dependería también de la heredabilidad, o mejor dicho, de la raíz cuadrada de la heredabilidad, que ya he comentado que se sitúa en torno a un valor de 0.10, de la desviación fenotípica del carácter, que podemos tomar un valor de en torno a tres lechones o gazapos, dependiendo de la especie donde estemos trabajando, y de la eficiencia del índice de selección, que se puede demostrar o desarrollar, que puede variar de un valor de 0.15, si solo se considera el primer parto de la madre, incrementar, como ya he comentado, de 0.21, si se considera el primero o el segundo parto, y así sucesivamente se iría incrementando esta eficiencia. Y por último, también recordar que la respuesta anual está condicionada por el intervalo generacional, y que nos interesa, cuanto más pequeñito sea este, pues mayor respuesta anual obtendremos. Con esos parámetros, la respuesta que se ha observado en los programas de mejora, en porcino y en conejo, llevados a cabo por tamaño de camada, como ya comento, esta respuesta estaría en torno a 0.20, 0.30 gazapos al año. Dentro de los posibles criterios de selección por tamaño de camada, el tamaño de camada al sacrificio sería el más interesante económicamente, puesto que es el producto final que llega a matadero. Sin embargo, su selección tendría algunos inconvenientes. Por ejemplo, se alargaría el intervalo generacional. Además, de que el tamaño de camada al sacrificio depende, por un lado, del tamaño de camada al destete y de la mortalidad que tenga lugar durante el cero. Y este, a su vez, depende de diversos factores ambientales. Y por ello, la heredabilidad del tamaño de camada al sacrificio, en general, es ligeramente inferior que la heredabilidad del tamaño de camada al destete o al nacimiento. Por lo que, en general, los programas de mejora genética que se llevan a cabo en porcino y en conejos para mejorar el tamaño de camada o bien se fijan como criterio de selección el tamaño de camada al nacimiento o el tamaño de camada al destete. Una de las ventajas de tener como criterio el carácter tamaño de camada al destete es que, por un lado, indirectamente se está seleccionando o incrementando el tamaño de camada, puesto que existe una correlación elevada entre ambos, y por otro lado, es una forma indirecta de incrementar o seleccionar aquellas hembras que tienen una mejor o mayor habilidad de la madre para llevar a término las camadas. Si recordamos, al inicio de este tema he indicado que hay dos grandes estrategias para mejorar el tamaño de camada. Una sería la selección directa por tamaño de camada y la otra sería la creación de líneas hiperprolíficas. Los experimentos que vamos a comentar a partir de ahora tienen relación o estarían adscritos a la primera estrategia, es decir, la selección directa por tamaño de camada. En la bibliografía nos podemos encontrar o voy a destacar los cinco experimentos más importantes que han tenido lugar en por fin. Concretamente, en esta sesión vamos a hablar de cinco trabajos en por fin. Uno se ha llevado a cabo en Francia, otro en Canadá, dos en Estados Unidos y uno en Dinamarca. Concretamente, en el experimento llevado a cabo en el INRA, este se inicia en 1965 y inicialmente el criterio de selección fue el número total de lechones nacidos en los dos primeros partos. La respuesta a la selección que se obtuvo fue de 0.04, relativamente bajita por generación en las once primeras generaciones de este experimento. A partir de la generación 11 el criterio de selección se cambió por el número total de lechones en el primer parto únicamente y la línea seleccionada fue abierta a líneas hiperprolíficas que comentaremos más adelante cómo se creó esta línea, siendo la tasa de inmigración cada año de un 12,5%. Esto llevó a una mayor respuesta a la selección de la generación 12 a la generación 17 como podemos ver en la gráfica y en la tabla se llevó a una respuesta de 0.15. Prácticamente se cuatriplicó. En relación al trabajo de la Universidad de Ontario en Canadá se recogieron datos o registros del tamaño de camada de dos razas de la Yorkshire y de la Landras en torno a unos 2.000 datos en cada una de estas líneas y los datos se recogieron desde 1977 a 1987 y nuevamente lo que apuntan los datos es que la respuesta realmente fue relativamente baja. Varió dependiendo de la generación entre menos 0.01 a menos perdón a 0.04 en la raza Yorkshire y no fue diferente de 0 en la raza Landras. En relación al trabajo llevado a cabo en la Universidad de Carolina indicar que hubo una población reducida en torno a unas 60 hembras por generación y 15 machos de la raza Larwise y el criterio de selección fue el número de nacidos vivos al parto. La gráfica muestra las diferencias entre la línea seleccionada en las nueve primeras generaciones frente a una línea control. Los autores de este trabajo Holly Robinson estimaron una respuesta por generación de 0.08 lechones por generación. En la Universidad de Iowa se analizaron una gran base de datos de la raza Yorkshire Durock Hamsey y Landras. Ahí indicamos o ahí se indica el número de animales que estaban o se recogieron en dichas razas en torno a unos 200.000 para la raza Yorkshire unos 75.000 para la raza Durock unos 80.000 para la raza Hamsey unos 50.000 para la raza Landras. En la gráfica también se muestra cómo evolucionan entre los años 1984 que es cuando se recogen estos datos hasta 1999 cómo evoluciona el número de nacidos vivos al parto en estas cuatro razas. Los autores de este trabajo indican que obtuvieron o muestran una respuesta a la selección por año de 0.03 en la raza Yorkshire 0.01 en la Durock 0.007 en la Hamsey y 0.02 en la Landras. Como se puede ver y si tenemos presente el dato que ofrecía yo en una de las transparencias anteriores que la respuesta teórica podría estar en torno a los 0.20 0.30 pues estos valores que se muestran aquí están bastante lejanos a esa respuesta teórica. Y finalmente aquí se muestran los resultados obtenidos en el experimento danés. En este experimento también se trabajan con dos razas concretamente la Yorkshire y la Landras el número de cerdas empleadas rondó o estuvieron en torno a 30.000 hembras para la raza Yorkshire y 40.000 para la raza Landras el criterio de selección fue ligeramente diferente fue el tamaño de camada a los 5 días tras el parto y el experimento tuvo lugar entre el 2004 y el 2010. La respuesta obtenida en este experimento fue mucho mayor que en los anteriores como ahí se indica concretamente la respuesta fenotípica fue de 2,2 lechones por camada en la raza Yorkshire y de 1,4 lechones por camada en la raza Landras. En la actualidad se continúa la selección en 5 experimentos de los 7 que se han llevado hasta ahora en Conejo dos de los cuales se están llevando a cabo en el INRA de Toulouse los otros en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia y el último en el IRTA de Barcelona. Respecto a las líneas o los experimentos llevados a cabo por el INRA de Toulouse indicar que en 1976 se crea la línea A1077 línea de origen neozelandés y seleccionada por el número de destetados y en el mismo año también se crea la línea A2066 en este caso la línea es seleccionada por el número de nacidos vivos al parto. La selección de ambas líneas se realiza mediante un índice que combina la información de la hembra la de su madre y la de sus hermanas. La respuesta a la selección después de 18 generaciones en dichas líneas utilizando metodología Remel Club ha sido de 0.16 gazapos al año en la línea A1077 y de 0.15 en la línea A2066 En el departamento de ciencia animal se disponen de dos líneas la línea A y la línea V La línea A se inicia en 1980 y es de origen neozelandés blanco El criterio de selección es el número de destetados por parto La selección de los individuos se realiza a través de un índice que tiene en cuenta la información de la hembra y aquella relativa a su madre y a sus hermanas Las ángeles se seleccionan de los mejores apareamientos y los machos se seleccionan dentro de familia de machos También este grupo crea la línea V que es una línea establecida desde 1984 En este caso esta línea son los animales son seleccionados a partir de los valores aditivos estimados mediante metodología BLUE La respuesta a la selección en la línea A y en la línea V utilizando metodología REMAIL BLUE fue de 0.16 gazapos al año y de 0.09 gazapos en la línea A y V respectivamente Y cuando se utilizó una población control en ambas líneas la respuesta a la selección fue de 0.08 gazapos al parto y al año Respecto a la línea que dispone el lista de Cataluña comentar que esta línea se denomina línea P y está siendo seleccionada desde 1992 El criterio de selección es el tamaño de cámara al destete a los 30 días El criterio de selección se utiliza metodología BLUE para estimar los valores aditivos de los individuos y la selección se realiza en base a los aparimientos mejor evaluados y los machos se seleccionan dentro de cada familia de machos La respuesta obtenida después de tres generaciones de selección para el carácter objeto de selección fue de 0.11 gazapos al parto En India Narayan y Rawat realizaron un experimento de selección con animales de origen albino durante seis generaciones El criterio de selección fue el tamaño de camada a los 14 días del segundo parto y se disponía de una población control Al comparar la línea seleccionada con la control la respuesta fue de 0.08 gazapos a los 14 días de edad por generación y de menos 0.05 gazapos después de la sexta generación de selección En Tanzania Mewene y Christensen llevaron a cabo un experimento de selección divergente por tamaño de camada al nacimiento en el primer parto durante cuatro generaciones Los animales eran de origen neozelandés blanco y se disponía de una población control seleccionada por velocidad de crecimiento El progreso genético estimado con la población control fue de 0.30 gazapos por generación en la línea seleccionada para incrementar el tamaño de camada y de menos 0.43 gazapos por generación en la línea seleccionada para disminuir el tamaño de camada En relación a los experimentos llevados a cabo para incrementar el tamaño de camada en ovino comentar que a pesar de la considerable variabilidad del tamaño de camada en esta especie su baja heredabilidad y el elevado intervalo generacional en las hembras condiciona que su selección haya mostrado una reducida respuesta concretamente el valor promedio de la respuesta en los experimentos consultados se situó en torno a un valor de 0.02 corderos nacidos por oveja y año con un rango de valores en los trabajos consultados entre 0.01 y 0.04 a diferencia de otras especies como el porcino y el conejo la producción ovina presenta un óptimo para el tamaño de camada así las ovejas que proporcionan un mayor beneficio son las que paren dos corderos puesto que con un solo corderos se reduce mucho el margen por oveja y criar corderos nacidos de partos triples o más supone un incremento excesivo del gasto debido a un aumento de la mortalidad de los corderos excesivamente ligeros al nacer además de implementar los costes debido a a la necesidad de recurrir a la lactancia artificial para criar los corderos supernumerarios y a los efectos negativos sobre el crecimiento y la duración del engorde de los corderos por ello en esta especie tiene interés la llamada selección canalizante este tipo de selección consiste en tender a agrupar o que las ovejas tiendan a un mayor porcentaje de partos gemelares y reducir la varianza o la variabilidad en torno a este carácter es decir que la población tienda a mostrar partos gemelares con la mínima varianza eso es la selección canalizante respecto a los experimentos llevados a cabo en ratón comentar que en general la respuesta a la selección obtenida en los experimentos de esta especie ha sido superior a las obtenidas en porcino en conejo y en ovino el promedio estaría en torno a 0.15 ratones por generación con un rango de variación en los trabajos consultados de 0.0 y 0.26 ratones al parto aunque también es verdad que la respuesta obtenida sería ligeramente inferior a la respuesta teórica asumiendo una heredabilidad en torno a 0.15 en esta especie a modo de conclusión a este apartado indicar que entre las posibles causas que pueden justificar la diferencia entre la respuesta observada y la esperada se encuentran el efecto depresor y acumulativo de la consaginidad tras sucesivas generaciones de selección el efecto bulme la heterogeneidad entre partos y el reducido diferencial de selección aplicado de todas las posibles causas citadas anteriormente el factor más condicionante entre la respuesta obtenida y la teórica es la reducida presión de selección que se ha podido aplicar sobre poblaciones cerradas por ello diversos autores propusieron en su momento la selección y la creación de líneas hiperprolíficas en porcino como una alternativa a mejorar el tamaño de cámara y con ello lo que se intentaba era incrementar la intensidad de selección la creación de líneas hiperprolíficas en porcino y conejos comentar que varios países han llevado a cabo experimentos de selección por hiperprolíficidad el experimento francés de hiperprolíficidad en Larguais mostró inicialmente un incremento de un hecho en este experimento se aplicaron grandes presiones de selección mediante un retrocruzamiento de los hijos de las hembras hiperprolíficas detectadas en una gran población a nivel nacional con hembras hiperprolíficas de dicha población después de 20 años de selección la respuesta genética acumulada en esta línea fue de 1,4 lechones por camada cuando se comparó con un grupo coetáneo de hembras aunque la ganancia genética anual fue pequeña de 0,07 lechones por año a causa del retrocruzamiento de los machos de la progenie de las hembras más prolíficas para obtener hembras con extremada prolificidad durante ciclos repetidos de selección Richard y David describen la experiencia británica la cual obtuvo una respuesta similar al experimento francés el experimento danés y español intentaron mejorar la respuesta a la selección a través de aplicación de elevadas intensidades de selección con la obtención de los hijos de las mejores hembras de una gran población y el uso de metodología BLUE que permite utilizar toda la información familiar para evaluar genéticamente a los candidatos a la selección respecto al experimento de hiperprolificidad danés en hembras yorsai Sorensen reportó una respuesta de 0,43 lechones nacidos por generación el experimento de hiperprolificidad español en Landras mostró una respuesta que varió de 0,32 lechones en el primer parto a 0,64 lechones en el cuarto parto también el departamento de ciencia animal de la universidad politécnica de Valencia inició un experimento de selección por hiperprolificidad requirió dos generaciones para constituir una línea de hiperprolificidad aplicando elevadas presiones de selección aproximadamente un 1% de las mejores hembras de la población a partir de la segunda generación en el año 1996 se inicia la selección por tamaño de camada en esta línea utilizando metodología BLUE la línea mostró una superioridad inicial frente a la línea seleccionada por tamaño de camada de la línea V que ya hemos comentado anteriormente de en torno a 0.5 gazapos los valores medios para el tamaño de cámara de nacimiento de esta línea fueron aproximadamente de unos 10 gazapos hasta la generación 6 con pequeños incrementos a lo largo de las mismas estos valores no fueron muy lejanos de los encontrados en la línea V línea seleccionada por el número de gazapos al destete como conclusión se debe resaltar que la principal dificultad en la creación de líneas hipertoníficas se encuentra en la necesidad de disponer de grandes bases de datos informatizados que permita la aplicación de fuertes intensidades de selección por ello estos programas no son accesibles solamente a grandes compañías o asociaciones nacionales los experimentos de selección de líneas hiperprolíficas muestran inicialmente un aumento considerable del tamaño de cámara en las mismas que depende del tamaño de la población base y de la eficacia del proceso de evaluación genética de los futuros reproductores sin embargo una vez establecidas estas líneas su progreso genético anual parece ser muy similar al encontrado en las líneas seleccionadas por prolificidad en población cerrada tal como hemos descrito anteriormente la selección por tamaño de camada parece tener ciertas dificultades por ello se han propuesto métodos indirectos para mejorarlo entre estas alternativas aquí se citan tres como sería la selección por las componentes del tamaño de camada como puede ser tasa de ovulación número de embriones implantados o supervivencia desde la ovulación hasta el parto y hay numerosa bibliografía al respecto también se ha propuesto la selección como alternativa por el diámetro testicular o los niveles hormonales de LH y FSH puesto que la tasa de ovulación depende del nivel de LH y FSH y la última alternativa que se propone a la selección directa por tamaño de camada es la selección por variabilidad del tamaño de camada se supone que si se consigue disminuir la varianza ambiental de este carácter podríamos incrementar la hidrabilidad del mismo y consiguientemente su respuesta a la selección en relación a este último apartado indicar que en la escuela politécnica superior de Rihuela se está llevando a cabo un experimento de selección divergente en conejo por varianza ambiental del tamaño de cámara y los primeros resultados son prometedores todos estos métodos se comentarán en una próxima exposición y con ello finalizamos este tema para ver con ello no 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 Gracias por ver el video.